Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Otra vez estoy en mi ático, en mi oficina, en Bethesda, en el campo, hablando de mis diarios. Quería contaros algo que ha ocurrido esta semana. Esta semana, Cintia y yo hemos comprado un coche nuevo. Pero hay más que contar. Hemos comprado un coche nuevo. ¿Por qué? No porque nos hiciera falta, sino porque teníamos tres coches. ¿Vale? Tres coches aparcados allí. Un Audi, que es el coche Capricho de Cintia. ¿Vale? Solamente es biplaza. Entonces, no vale como coche. Luego tenemos un Kia Carnival de siete plazas. Mi coche preferido. Me encantaba. ¡Me encantó el Kia! Y luego un Skoda Elegance, ¿vale? El Super B, que era el coche preferido de Cintia. Y muy bien. El problema era que trabajamos desde casa. No salimos. Salimos solamente para hacer dos cosas. Ir a la casa de los suegros o hacer la compra. Punto y pelota. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba? Especialmente durante 2020, estábamos estresados por no mover los coches. Y decíamos, esta semana toca mover el Skoda. Y luego la próxima semana. Esta semana toca mover el Kia. Y cada vez cuando yo volvía de ir al campo con los perros, y yo bajaba por la cuesta y veía tres coches aparcados en frente de mi casa, mi mente, ¿sabes? Mi conciencia me decía, Gordon, ¿qué narices hacéis con tres coches en frente de vuestra casa? Y bueno, entonces, decidimos vender los dos coches, el Kia y el Super B, y comprar con el dinero, comprar un coche más nuevo. Claro que teníamos que comprar un coche de siete plazas, porque viene mi familia y de vez en cuando es muy útil. No usamos siete plazas. Típicamente somos cuatro. Entonces buscamos, buscamos y encontramos un lugar que vendía un Citroën gran espacio o algo, no sé. No sé cómo se llama. Bueno, Outlander, Freelander, algo, yo qué sé. Bueno, de siete plazas. Y fuimos, fuimos a verlo. Íbamos a vender por privado, por particular, los coches nuestros. ¿Por qué? Porque puedes ganar mucho más dinero con una venta privada que con, ¿sabes? Entregar el coche y salir con un coche nuevo. Te dan el precio más bajo. Entonces, fue el plan. Vender los dos coches y vamos a conseguir X cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero íbamos a comprar el coche. Pero he descubierto, lo sabía, pero he descubierto de nuevo que Cintia y yo somos personas muy... ¿Cuál es la palabra? Espontáneas. Somos de actuar y no pensar mucho. Entonces, nuestro sistema típicamente ha sido deberíamos hacer eso, ¿verdad? Y luego lo hacemos. Eso. No hay mucho tiempo entre decidir y hacer, ¿vale? Y a mí me gusta ese sistema. Siempre en el pasado, cuando yo trabajaba en textiles, me frustraba la actitud de la gente de sentarse en una reunión y hablar mucho tiempo sobre las posibilidades. Deberíamos hacer eso y, bueno, lo vamos a mirar, lo vamos a medir, lo vamos a pensar. Yo siempre era de, mira, ¿es bueno hacer eso? Pues, hala, lo vamos a hacer. Pues, Cintia y yo somos así. Es muy interesante porque su padre, el padre de Cintia, no es así. Él es de pensar, medir, frotar, pulir. Él es de, si quiere comprarse un coche, por ejemplo, hace poco él estaba pensando en comprarse un mini, un mini countryman, countryman, ¿ya? Y hablaba del mini, 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 cada vez estaba diciendo el mini, el mini, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, el mini, 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 mini. Y yo, joder, José, ¿vas a comprar? ¿Al final vas a comprar el mini o qué? Pero hay personas así que tienen que pensarlo mucho. Y, bueno, al final ha comprado, se ha comprado el mini. Después de hablar del mini mucho tiempo. Cintia y yo no somos más de hablar un día y hacerlo al día siguiente. Así que fuimos allí. Hablamos con la chica del coche. Yo quería un coche diésel, pero al final nos hemos comprado un coche de gasolina. ¿Qué más da? No, no hacemos nada de viajes, no corremos kilómetros cada semana. Así que no importa. Es un poco menos económico, pero ¿qué más da? Y, bueno, hablamos con la chica y decíamos, sí, bueno, estamos mirando nada más porque tenemos que vender los coches. Y la chica, ¿qué coches son? Bueno, esto y esto. Y ella, vale, os doy X cantidad de dinero por los coches. Y yo, joder, pero un precio muy bajo. Pero luego pensé, mira, hemos viajado una hora para ver este coche. Me gusta el coche. Podemos entregar los dos coches. No hay papeleo ni nada fácil. No hay trámites que hacer. Ellos hacen todo y sería aportar un poco más de dinero. Así que decidimos en ese momento, vale, a hacerlo. Y lo hicimos. Y ahora, enfrente de la casa, tenemos un coche y un coche chiquitito en vez de tres coches. Y estoy súper contento con eso. Así que, mis consejos. Como dice Yoda de Star Wars, Yoda dice, solo hay hacerlo o no hacerlo. No hay intentar hacerlo. ¿Vale? Y así deberíamos seguir por la vida, ¿sabes? Haciendo cosas. Hazlo de una vez. Es mi consejo. Que no, que no penséis tanto sobre una cosa. Si quieres hacer algo, que lo hagas. Y punto y pelota. Bueno, hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.